Concepción, comenzó como un lugar para llevar adelante algunos eventos farrísticos como fiestas de 15 años, celebraciones de casorios y cosas por el estilo. Pero, por el camino, se, desvió, un poco de su origen y el chiquichín chiquichín, y el punchi punchi pum pum punchi, se hicieron cada vez más seguidos, más fuertes y más largos. La gota que colmó el vaso fue la que se dio el fin de semana pasado. Cerca de las 3 de la mañana, amaneciendo el domingo, el ruido de la música puso de pie y en pie de guerra a los vecinos quienes fueron a reclamar el batifondo que no dejaba descansar a nadie. Desde hace unos 6 meses que está habilitado este lugar, pero en los últimos tiempos se volvió algo insoportable, hasta las 7 y 8 de la mañana están así. Es por eso que los vecinos nos estamos uniendo y este martes, por hoy, se estará haciendo una denuncia formal. Ya juntamos muchas firmas con todo Don Ramón, un vecino del lugar que se ve afectado por el ruido. Comentó que, las denuncias ya llegaron a la policía y a la municipalidad. Estamos también en contacto con la fiscalía, esperando la solución definitiva al tema, porque la polución sonora es muy estridente. ¡Suscríbete al canal!